Aquí no se hizo buen rock and roll ¿Quiere algo de una banda de aquí de Medellín? ¿Cuál quiere? ¿La qué? Listo, ustedes mandan Poco hasta la duro Que le llegue allá hacia otro plano A nuestro amigo y buen artista Poco hasta la duro Que se falta Que le iré A los ojos mía Hoy Me creo que siento Un poder en tu piel Por su cuerpo sin ver Me recibirá No estoy diciendo Y no lo sabemos Su vestido de triste Se quiebre en silencio Me ha sorprendido Tengo el viento Y mis manos Muriendo de sed Me he perdido Y ahora Le pide ¿Por qué me vuelto? Me he vuelto A mi son de Me parece Olvidable Olvidable No me da lugar No estoy diciendo No estoy diciendo No estoy diciendo No estoy diciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video